La verdad es que la gente gusta más. ¿A qué hora lo van a pagar? Los bomberos están tratando de... No sé dónde están los bomberos, pero ya entraron, ¿no? Y si, en la calle no están, así que... Pero si no están los dueños... Ah, no, no, están acá. No, no entraron. ¿Querén en la llave? ¿Cómo lo hacen para pagar? No, no le pueden tirar agua a eso. No le pueden tirar agua. Lo que tiene es que este es lo que podés hacer, tiene que cortar eso. ¿Vos pisaste de esa receta? ¡Ay! ¡Ay, no! Eso es un peligro mal. ¿Se acaba de cortar el cable? ¿Se acaba de cortar el cable y cayó el cable con corriente en la calle, así? ¡Pling, pling, 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 pling! ¿No? ¿Cómo lo hacen acá? ¡Mario! Mirá, mirá, mirá el cable como va cayendo. ¡Pling, pling, pling! ¡No, pling! Fíjense lo que abren porque yo estoy por mandar a ti al instruir. ¿Qué? ¿Qué hace que gane? Ya vino. ¿Cómo estás la accionada que no? Es que también me lo van a tomar porque viene el sexo. Claro. ¿Cómo que lo saben cómo acá va a hacer? Sí. La policía toma mojó en vez de cortar el tránsito. Coles, todavía no viene y la policía toma... ...por eso tomamos qué es de milita. ¿Polís? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.